Aunque corten la encina los arales y los pinos aunque arranquen las raíces y quede solo el camino aunque yo vea el palacio si sigo en yaño calito el río de quema afuera arroyo seco y vacío seré siempre rociero seré siempre peregrino aunque yo no vaya a verte madre mía de rocío seré siempre rociero seré siempre peregrino aunque yo no vaya a verte madre mía de rocío aunque mueran las carretas y los huelles se haya río el eco del camporero así empecé allá del río aunque yo viva muy lejos estos senderos tan míos y nunca vuelvo a pisar la vereda y los caminos seré siempre rociero seré siempre peregrino aunque yo no vaya a verte padre mía de rocío seré siempre rociero seré siempre peregrino aunque yo no vaya a verte padre mía de rocío seré siempre peregrino llámame de rocío llámame de rocío llámame de rocío Gracias por ver el video.